De a poquito vamos a meternos en lo que te venimos prometiendo desde hace mucho tiempo, que es el sorteo que preparamos con la gente de NASA. Se sumaron una gran cantidad de amigos en nuestro perfil de Facebook para poder participar. Ahí está la imagen de nuestros amigos de NASA y acá están. Tengo todos, no sé si tengo alguna alma caritativa, pero si no lo hago yo no hay ningún problema. Una gran cantidad de tercias, no sé si tenemos imágenes de la página nuestra de Facebook del día en 30, donde está la campaña que armamos con ellos, ahí están, y todos los me gusta. No sé si está ahí el dato, creo que llegamos a unos 350, 360, 350 acá me apuntan desde la producción. Así que la verdad que a todos ellos muchas gracias por participar y bueno vamos a ver si tienen suerte. Así que vamos a tirar para arriba, la próxima vez prometo que lo vamos a hacer con alguna secretaria. Vamos a revolver bien de abajo, a ver, a ver, a ver. Y acá tenemos la ganadora Verónica Alegre, a ver si tenemos acá en pantalla. Ahí está, Verónica Alegre, nosotros nos vamos a estar contactando con vos para que puedas tener el día domingo tu regalo. No sé si es para tu papá, para tu marido, pero el regalo para el día del padre. Muchísimas gracias.